Inaudito, inadmisible, caray. Primero, la nieta de Pedro Infante, estamos hablando de Heidi Infante, sufrió abuso sexual y además, por si fuera poco, agresión física. Todo esto en pleno escenario, se estaba presentando a cantar. Veamos la historia. Después de ser agredida sexualmente, Heidi Infante fue golpeada de manera brutal por un hombre sobre el escenario. Mientras la agrupación Nueva Sonora, de la que Heidi Infante es vocalista, ofrecía una presentación en el marco del festejo de aniversario de un mercado en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, la nieta de Pedro Infante fue tocada indebidamente en pleno escenario por un hombre, miembro de la misma agrupación. En el video se observa que el músico de supuesto origen cubano, quien responde al nombre de Jean López Semanat, estaba cantando a la izquierda de Heidi, después se para de su lado derecho y le toca la zona de la nuca, provocando aparente molestia en la cantante, por lo que ella le avienta el brazo. Pero ante su insistencia, cuando él se dio la vuelta, Heidi golpeó ligeramente la zona baja de la espalda del músico, cerca de los glúteos. Infante intentó seguir cantando. Fue cuando el hombre extendió la mano durante algunos segundos. Esto provocó la ira inmediata de Heidi, quien intentó defenderse regresando el golpe. Pero el sujeto la tomó del cabello y comenzó a golpearla en la cara, cuello y hombros. Incluso la arrastró hacia atrás del escenario. Sin saber si la cantante procederá de manera legal contra su agresor, diversas versiones aseguraron que el músico está ejerciendo en México sin la documentación requerida de forma legal. Después de la agresión, Heidi ocupó sus redes sociales para manifestarse sobre lo ocurrido. ¿Cómo es que una mujer se puede sentir culpable de una agresión? Pues sí, quiero agradecer las muestras de apoyo de toda la gente, amigos, fans, conocidos, gente simplemente que sabe que fui agredida bajamente por este sujeto llamado Jan López. Y aún siendo víctima de este hombre, los policías lo soltaron. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Hasta cuándo vamos a permitir las mujeres este tipo de violencia? Ser cantante o líder de un grupo es muy difícil. Nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos. Pero no se vale esto que ocurrió. A toda la gente que me ha apoyado con mensajes de amor desde El Amor, mil gracias. Me falta el aire para decir basta. Las imágenes son fuertes, es complicado lo que estamos viendo y más también la reacción del público en redes sociales también ante este hecho. Estamos viendo a una mujer que estaba haciendo su trabajo. ¿Y qué pasó? Me queda muy claro que es, Adil lo decía, inadmisible. No se puede permitir que llegue sea quien demonio sea el individuo ese. Y además está videograbado que el señor llega a usurpar un escenario que no le correspondía, a molestar a los cantantes. Es como si se meten al trabajo de usted a molestarlo. Y todavía le pega como si ella fuera otro señor. Es una enorme cobardía. Y lo tienen que detener. Es una exigencia no de nosotros con medios de comunicación, sino de ella, de la sociedad y del país. No podemos permitirlo. Jedy Infante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Veo que estás lastimada, mi hija del cuello. Muy lastimada porque la golpiza que me dieron no fue una golpiza como para estar de pie, pero estoy aquí para darle voz a muchas de las mujeres que a veces se quedan calladas. Si a mí me lo hicieron frente al público y ante miles de personas, lo que no le hacen en su casa o en privado a muchas de las mujeres, hay que denunciar. ¿Lo conocías? No lo conocía, no es ni mi pareja, como mucha gente dijo. No es una relación conmigo ni siquiera de amistad. Jamás lo había visto en mi vida. Se trepó al escenario como abusando de su color y por el género que yo manejo. ¿Abusando de su color? ¿Qué color es? ¿Es de raza negra? Entonces pensaron que trabajaba conmigo. Eso fue lo que hizo para poder subir al escenario. Se sube, toma el micrófono, nadie lo invitó, empieza a cantar El viejo del sombrerón, que es un tema muy clásico que estaba yo interpretando. Y justamente cuando yo le di, al principio del video le digo, bájate directamente. Me empieza a querer tocar. Oye, espera, le dije, no me toques. Se lo dije muy claro. Pero corte algo. ¿Por el micrófono? Por el micrófono, al principio de la canción. Después les digo, bájenlo. Pero como que lo tomaron como simple. Sí, sí, sí. Por el color. Es verdad. Es parte del grupo. Es cierto, porque pensaron... México piensa que tener en la cumbia, en la salsa o en el merengue, una persona de raza negra es parte de la agrupación. Fin. Entonces, cuando pido que lo bajen, nadie lo bajó. La seguridad del mercado muy bien. La gente del mercado muy amable. Cuando ven que este tipo reacciona hacia mi persona, al momento de que me pega en la frente primero y le pega a mi cantante, yo le hago esta cosa, esta seña de bájate ya. Nunca toqué su cuerpo. Lo que hice fue pedirle que ya se bajara porque ya era mucha molestia. El tipo agarra en ese momento, me agarra la parte de mi vagina, lo digo, señoras, porque no hay que tener miedo a las palabras. Me aprieta. Hago esto para quitármelo encima. ¿Qué te pasa? Y el tipo, sobre todo, me agarra con la mano izquierda el cabello y me propina el golpe de este lado, que como ustedes ya vieron... A ver, a ver, ¿me permite verlo, por favor? Claro. ¿Me permites quitar esto? No te lastimo, Chiquito. No, no, no. Bien, si se puede levantar un momento, mi hija, por favor. Claro. Aquí, si pueden ver, por favor, esta área de aquí está severamente, está lastimada ella. Y las mordidas. Acá, de este lado, de este lado, aquí, en el hombro derecho, en la parte de atrás, se ven los dientes del imbécil este. ¿Cuál es el nombre del individuo este? Gian López Semanat, de origen cubano. Gian López Semanat, de origen cubano, y no trabaja contigo. No trabaja ni lo contigo. Quédate ahorita tantito, cinco minutos sin esta para que estés más tranquila. Oye, y después, como la seguridad del mercado hay, y tus músicos... No, Ponto, no te voy a hacer lastimado, por favor. No, 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 estoy bien. Pero para que descanses, no. Si no, queremos que te afectes cervicales por esto. Tus músicos, ¿por qué no se metieron de inmediato? No, sí se metieron, de hecho, lo patearon. Algunos de los otros músicos estaban protegiendo nuestros... Cuatro de ellos protegieron nuestros instrumentos porque de eso vivimos. Claro, por supuesto. Obviamente nos dejan sin instrumentos y es una cantidad grande. Claro. ¿De qué vives, con qué trabajas? Sí, ¿con qué trabajas? Otros se metieron y lo atacaron. Lo bajan y la seguridad del mercado, que son los mismos locatarios, lo bajaron a patadas. Cuando lo bajan, es como llega la policía. Aquí no es el mercado o es la gente de la policía. Mi uña rota, perdón, por culpa de este señor. Se lo llevan, pero lo importante es que lo dejan escapar. A ver, aquí hay un problema, que hubo una patrulla, la patrulla, aquí tengo el número de placas, la patrulla MX-007-G de Gato 9. Repito, MX-007-G de Gato 9. Esta patrulla es quien se los lleva, regresa y ¿qué te dice? Que ya lo habían dejado en la alcaldía, en el juez cívico. En el juez cívico. ¿En qué alcaldía? Iztapalapa. Ok, ¿y fuiste tú para allá? Fui para allá, la alcaldía me brindó todo el apoyo, pero no había detenido. Los policías no sabían nada. No lo llevaron. No lo llevaron. Yo hablé con la gente de la Secretaría, con Tania Aguilar, que siempre es muy amable, y me dice que ya se abre una tal cual, carpeta de investigación en contra de estos señores que están suspendidos, que está investigando, que no los pueden encarcelar porque Asuntos Internos lo está investigando y ella espera que se detenga lo más pronto posible al agresor y que tengas tú por segura que no se va a quedar impune esto. Es lo que nos dice la Secretaría, la gente de Omar García Járquez. En la madrugada de sábado para domingo fue que tú y yo platicamos, ¿verdad? Es verdad. Estabas evidentemente muy lastimada. A partir de entonces yo empecé a investigar, porque decían esta persona, en efectos de origen de cubano, cuál es su estatus migratorio. Hablé con personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me confirman que en efecto esta persona está naturalizada mexicana. Es decir, que de encontrársele se le debe juzgar como un mexicano más. Ok, y yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Ahora, Heidi, también curiosamente, estamos a unos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de hecho todo el mes de la mujer. Ocurre esto contigo y pon el planteamiento a nivel nacional, ¿no? Una mujer que es agredida ante ojos de cientos de personas, la justicia que está para, en su momento, cuidarla, protegerla, deja impune este acto, por lo menos al día de hoy. ¿Cómo te sientes tú de ser, a dos días del Día Internacional de la Mujer, parte de la estadística y violentada? Desafortunadamente. Frente a muchas personas. Yo te puedo decir que el día que ocurrieron las cosas me sentí muy apenada, porque el que te toquen tu sexo sin que te vean, o tu parte íntima sin que te vean, es pudoroso. Imagínate yo que estoy en todas las redes con esto, entonces agarras más fuerza, te levantas y dices, voy a hacer la voz de las que no lo dicen, y las invito a que lo digan. ¿Por qué? Porque ni la justicia hizo nada y el tipo se sobrepasó. Creo que se extralimitó. Estaba enfermo, loco, drogado, no sé. Quiero que las mujeres tomen esto como ejemplo, porque yo, aparte de ser cantante, soy ama de casa, soy una mujer normal, que como tú o como tú, o como cualquiera de las que nos ve, lava un traste, o limpia o trapea su casa. Eso es mi oficio. Tú eres conductora, tú eres comunicador, tú eres también alguien que hace llegar la voz y te lo agradezco. Pero hacemos la carnita asada, todos tenemos algo. Por favor, hablen, denuncien, porque esto no se puede quedar así. Y no importa que sea cubano... ¿Prontaste el acta en contra de este individuo? Sí, sí la traigo. Sí la traigo. Ya está levantada de las autoridades y yo espero que haya un orden de aprehensión... Que lo encuentren. ...presentación de este estúpido. ¿Se ha acercado a ti alguna agrupación, asociación que fortalezca tu denuncia? Porque al parecer la misma autoridad lo dejó ir, ¿no? Efectivamente, pero sí, todos los grupos musicales afortunadamente se han acercado a mí, porque tengo ya muchos años cantando este género. Sí, 35. 35 años. Y yo les agradezco de verdad todo su apoyo, porque yo creo que eso es lo que nos falta. Me preguntaban en una entrevista, ¿qué quieres? ¿Cuánto dinero quieres? No, yo no quiero dinero. Yo tengo mi propia agrupación con la que trabajo todos los días y si no trabajo de cantante, hago otras cosas. Me defiendo para trabajar. Yo no necesito que me den dinero. Yo quiero justicia. Y si ese señor se le tiene que juzgar como mexicano, que se le juzgue. Soy una mujer no valiente, soy una mujer con voz y se la voy a dar a las que no lo hacen. Oye, ahora, es importante que sepan que no puede pasarse por alto una agresión a ninguna mujer. Y más, si está en video y hay absolutamente todas las pruebas y todos los agravantos para el fulano este en contra de Heidi Infante. Y sabes que la policía está trabajando bien, acaban de agarrar al chiquilín al jefe de seguridad de La Polar. Lo encontraron ahí en Michoacán, en algún lugar y ya lo trajeron aquí a la cárcel. Entonces, pero nadie se va a esconder de la ley, del brazo, ahora sí que el brazo largo de la ley. Entonces, ojalá a este imbécil se llame como se llame, lo agarren lo antes posible. Oye, Heidi, bueno, pues gracias por estar aquí. Yo quería escucharte, dejarte hablar. Al final es muy valiente porque este camino de las víctimas, siempre lo hemos dicho aquí, pues no es lineal. Es tenebroso, es fuerte. Tú lo debes de haber sentido con los comentarios y a mí estoy en shock de leer de pronto de las mismas mujeres, también decirlo, pues que tú empezaste, que tú tocaste sus partes. Entonces, yo quisiera volver a puntualizar donde la reacción que tú haces este movimiento con esta parte es que tocas su cuerpo para alejarlo, como tal cual una mosca, así de muévete, ¿no? Y entonces ahí él, ya, no lo voy a repetir, hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Y te vuelvo a reforzar esta parte de la valentía de decirlo y de estar, porque es fuerte el camino y tú lo estás viendo y viviendo. ¿Qué opino? Que hay que tener eso que tú dices, valentía, seguridad, porque detrás de ti hay gente que tienes que cuidar como niñas, como tu madre, y tienes que agarrarte bien la fuerza para decir, tengo que hacerlo, porque en México hay muchas mujeres que se dejan y no se deben de dejar. Eso es lo que... Claro, Heidi, y retomando también el comentario de Erika, precisamente, y es que es indignante porque de repente vemos que te violenta un hombre, pero te la cera una sociedad, ¿no? Cuando vemos los comentarios que decía Erika, que decían, es que ella se lo buscó, es que ella estaba vestida así, es que ella... Y es el típico discurso machista que escuchamos tanto de hombres como de mujeres. Entonces, me gustaría que tú con esa fortaleza frente a la cámara dieras un mensaje para todas aquellas personas que no se ponen a pensar que al lado de ellos hay niñas, hay madres, hay esposas, hay hermanas. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué les diría? Que seas hombre, seas mujer, tienes mamá, puedes tener hijas, puedes tener hermanas, puedes tener tías. Y a todos los hombres que también me dijeron que me aguante porque yo le agarré su pompa. No, señores, no se la agarré, se los aclaro. Y les digo, también tienen madre. Y yo creo que a tu mamá no le gustaría que le pasara esto, ni a ti tampoco. Ustedes, por favor, vean el video y denuncien, por favor, cuando les ocurra esto. Y espero que no les pase nunca, porque no saben lo que se siente en tu corazón, en tu cabeza. Estuve a punto de decir, yo tuve la culpa por tener un vestido corto, que no era vestido, era hot pants. Imagínate cómo la misma sociedad te mete a ese sistema. No tuve la culpa. Soy una mujer con voz y les voy a decir la verdad. Me siento avergonzada incluso de estar aquí, pero con mucha fuerza y mucho valor. Y no me justifico, porque hay muchas mujeres que merecen respeto, todas. Y lo que quiero es mandar el mensaje. Denuncien y no les dé pena. Si a mí me lo hizo en público y si a ti te lo hacen en tu casa, es lo mismo. Denúncialo. Heidi, ¿cómo se llama tu grupo, tu trabajo? Hay que aprovechar para decirlo. ¿Cómo se llama primero el fulano este? Sí. Que es aquí lo que nos trae. También. Que es agarrarlo. Y hay un compromiso de Omar García Harfuch, el jefe de la policía, y de toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de agarrarlo. Y no dudes que lo van a agarrar. ¿Cómo se llama el fulano este? Gian, con Y, Gian López Semanat, de origen cubano. Está prófugo, no lo encuentran, y espero que por medio de tu programa sea más visto y que se le pueda localizar. Totalmente. Y ahora sí, cuéntanos de ti también, porque tú trabajas y haces esto desde hace muchos años y para que también sigas adelante en tu camino, cuando estés bien. Yo tengo una carrera ya de más de 35 años, empecé muy chiquilla en Chiquilladas, con César González el Pollo, pero a lo largo de todo he hecho teatro musical, he hecho música mexicana, mis raíces son muy mexicanas, pero decido hacer cumbia porque pertenecía a la original Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López. Y hoy tengo mi propio proyecto, que es Hate Infant y la Nueva Sonora. Lo hago con todo el amor del mundo. Muy padre. Y trabajo todos los fines de semana. Y eso no te hace que no seas un ama de casa. Señoras, salgan sonriendo siempre. Y mi grupo está para ustedes y para tocarle a toda la gente. Por eso toco en los mercados, porque la gente del pueblo merece que se le lleve música al alcance. Nieta de Pedro Infante. Muy padre. Nieta de Pedro Infante, orgullosa. Del ídolo de Guamuchil. Exactamente. Y lo hago porque él cantaba Nana pancha, sube, Nana pancha, arriba. No me va a quitar mi alegría este señor. Yo voy a seguir sonriendo. Ni tu sensualidad. No te sientes un carajo. Ahorita, mientras tanto, me puse mi vestido de monja porque estoy muy golpeada. Pero voy a seguir, voy a seguir sonriendo y siendo la mujer que soy. Gracias, Heidi. Gracias. Los quiero. Gracias, es tu casa esta. Gracias. Estamos muy al pendiente. Lo que se necesite con tal de que se haga justicia. Si podemos ayudar a localizar al golpeador infeliz este, por supuesto, cuenta con ello y esa es tu casa. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y no vamos a aclarar algo. Sí se metió todo mi equipo, sí se metió todos mis músicos a defender porque los están agrediendo mucho. Sí se metieron todos, todos, todos. Sí, pues ahí los logran separar. Pero bueno, animos. Me has pegado más, Lalo. Gracias, Heidi.